¡Buenas noches, Umba! ¿Quieren armar un poco de rumba? Entonces, ayúdenme a cantar, por favor. ¡Buenas noches, Umba! ¡Buenas noches, Umba! Pero sé que volverás, porque lo que yo te pido les ocorrares a más. ¡Buenas noches, Umba! Cuando tuve en los pies, en mis brazos. Algo de ahí a los estrellos y a las cadenas de esas tráparas, a las que no nos en el mundo. No me vamos a impedir sus camitas de presencia mis hermosas, de los licendarios. Y a parte de los verdes de los puntos Esa forma tan durada en el que le da avo y es alcanza Atenar con los huevos a cenar Si te lo interesa que se ha ido sin fuego De mi cara ya no hay en el que no Yo quiero hasta aquí, solo quiero Que nunca te quede así, te llené A la encarga de la felicidad de mi sangre ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!